C-A-T-R-I-E-L ¡Wow! Deudas, números en rojo Al parecer el sistema quiere lograr Que yo me crea un despojo Ni me gasto, ni me enojo Me siento tipo lleno No sé si te felicitas, verdadero veneno Como una serpiente, un dragón de comodo Más que eso soy como un sirviente Atrapado en el lodo Lleno de mierda hasta los codos Perdón si con mi forma lo incomodo Pero este es mi modo Por más que levante peso todo el día Como una hormiga Todo ciudadano clase, medio baja la liga Uno no pertenece ni abajo ni arriba Si bien tiene trabajo, apenas le alcanza pa' una sativa Man, no me vengas con que eso es ilegal Porque por fumar eso Usted me va a tratar de vándalo Es decir usted que mi renta no se invierte en ningún hospital No me hagan enojar porque con un freestyle le hago un escándalo En cualquier micrófono abierto Cuando siento un objetivo le acierto Estoy despierto, cauteloso Y yo a usted le advierto Que si me ve medio agresivo, señor Usted está tuerto Tan solo soy un chapón al que existe Que malo sí, a veces me siento Don Ramón Y existe más Don Barriga, nigga Bastante arroz, después del uno viene el dos Con el tres llega el estrés y el tipo de la hoz Si se espera en Ecuador, el cielo te arrebato No tiene más Wi-Fi, si me agarra la cana Me yo no llego al pipe No broche de art, this is the solution Prefiero compartirle mi mensaje en la nación Fuck the revolution Pasar toda mi mierda e ir a canción Inducir al mundo entero al uso de la razón Yeah man, mis pecados en forma de rap Los cuento, de entrar a llor y al supermercado Salta yo metiendo Por suerte mi modalidad de rap la incremento Pa' que sepas que el arte se lleva a mi lado más violento Ya sé que nunca había cambiado el sistema Pero si se pueden cambiar un par de mentes con un tema Que el dinero es un objeto que te quema Y se te escapan de la mano como si fuese un puñado de arena Si la arena te quema eternamente es un desierto Y el manejo de la mente ya se vuelve incierto Se producen espejismos que paralizan y causan asombro Estos mismos son sismos que transforman tu ser en escombros Y así que en así la falta de dinero me acompaña Tal vez no tenerlos por lo que nadie me engaña No quiero dinero pa' cabañas y champaña Prefiero ser rapero pa' mover con mi gente un par de montaña Se, 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 se Esta crema que suena está grabada la veje Pa' combatir la veje Así como lo ve Quien le rapea es que atrie Es más, si quieren Te lo digo otra vez La crema sale de la veje No solemos después NoBago 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 Gracias.